¡Vámonos juntos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que los dioses nos protejan! ¡Uy! ¡No! Bueno, como veas. Como quieras. ¡Igual nos vamos a divertir! ¡Gajamos! ¡Mira, me dejaron muy pegadito al centro urbano! ¡Gajamos! 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 Mira, si logramos doblar a uno Tenemos oportunidad de doblar al otro Creo Sí, pues nos lo va a destrozar, no lo sé Tú confía, tú confía Mándese, puerquito, está más cerca de ti Así se corte uno, así se corte uno, así Así vamos a poder aumentar tal vez nuestro nivel de juego Y digo tal vez Solo tal vez Estoy encontrando muchísimos cerdos Pero muchísimos Me tiro por viaje, diría mi abuelita Va, va, va Ahí te van, ahí te van, ahí te van Ahí te van estos No No Uy, mira este Ya me mató a la El verde, ¿quién es? El verde mató a mi explorador El verde mató a mi explorador El verde mató a mi explorador Pensé que había avanzado a la siguiente edad, dije, este hombre está enfermo. Oye, ¿me robó todos los cerdos? Yo había apuntado más. ¿Eso por qué está verde? ¿Qué, qué, qué, qué? Amén. ¡No! ¡No, no! En wings, en guayda, en wings, en hito, en gring, en guayda, en guayda, en guayda. ¡Aqu! ¡Taiu! ¡Veo! ¡Grecho! ¡Grecho! ¡U-I-R! ¡U-I-R! ¡Taiu! ¡I-U-I-R! ¡Grecho! ¡Aqu! ¡I-U-I-R! ¡In what? ¡Grecho! ¡Grecho! ¡Suscríbete al canal! 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 Greg, he need to hack. In which? No. Greg. And you. No. In which? In which? Greg. No. Greg. No. In which? No. In which? U-E-R. In which? In ito. Tayo. No. In to you. Greg. No. Greg. No. No. In ito. No. I-E-R. In which? In which? In which? ¡Suscríbete al canal! 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 Eurefer 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 UIR Eurefer Grig Enrich Enchio Grig 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 Lo trae este cabrón Que locura dice Míjase Wesh nos van a despedazar Eurefer Eurefer en wedge 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú refer? Tayo En which? Tayo En which? En el que? 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 No, es que este compa ya está mejoradísimo Nos va a romper el hocico bien rico, bien sabroso No, 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 no No, 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 no Improvisa, improvisa porque ¿Qué vamos a hacer con el pasaje ahorita? Me invito a catapulta Pura catapulta Catapulta de camellería ¡Mucha gente huevona! Ah, ni oportunidad Ay, ¿qué hice? No, y luego el verde ya Estás en la orilla Ok ¿Y todos los de la madera? Mis madereros me mataron Os de la madera ¡Ak! Ay, 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 ay ay Ay, 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 ay Todoispán A 심 mirafo Ay, ay 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 Estoy perdido. Soy un juguete perdido. Ah, esta partida la voy a nombrar como me metí con la gente equivocada parte 2. Ah, no solo fue gente de 1900, sino de 2200. Si no, era 2200. Ya, ya me quedé sin el corso. Ya, ya me quedé sin el corso. Si, 1 contra 2, pues GG. De Danny Ra. Mira, el verdecito me lo pude haber echado. Me lo pude haber echado. ¡Ojo! 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 ¡Ojo!